Música No se ve que sí que lo amó No se ve que aún te extrañó Es que no puedo sentarme conmigo Solo me enloquecer Música Solo me olvidaré Música No se ve que aún te extrañó Solo me olvidaré Música No se ve que aún te extrañó Música 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 Que solo tiene que mostrarte No puedo creerte con Dios No tenga que ser de tu corazón Solo tiene que mostrarte No tengo que ser de tu corazón 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 Eres el vocalista, compositor de los temas ¿Cómo has tenido esa experiencia? Bueno sí, soy el que le hace esencia Compongo los temas Y junto con mi hermano y mi otro músico Le hacemos el arreglo ¿Qué te inspira escribir este tipo de temas? Este tipo de temas Más que todo me baso en el amor y el desamor Es como la vida cotidiana en que vivimos ¿De qué partiste y de qué partiste junto con tus compañeros Al darle el nombre de Al Otro Extremo a la banda? Bueno, Al Otro Extremo decidimos darle ese nombre Porque es como tocar más alternativo Es como romper paradigmas De lo que se ha hecho aquí en la villa Con muchas bandas aquí Que tocan otro tipo de rock Pong, metal Entonces Decidimos que En que todo público Puedan apreciar este tipo de temas Porque Acuérdate que el rock Uno le dice Mira este tema es rock No este No, rock no Entonces Este tipo de temas Abarca mucha gente La gente La gente Lo escucha porque es una balada Pero es una balada Y son baladas Y son temas alternativos Que llegan a la gente ¿Sientes que Esto es como tomar un riesgo De ir de un punto al otro? Es como tomar ese riesgo Al principio Te digo que sí Que sí era como un riesgo Porque No ¿Cómo te digo? No 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 sabía como La gente Iba a tomar los temas Pues Si Si Lo van a Apreciar como tal Pero En vista que Hemos ya Grabado cuatro temas Tenemos un demo En cuatro ocasiones Y ya estamos Ya estamos en En el otro tema Entonces Si He visto que A la gente le gusta De hecho tenemos una 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 página Que se llama Que se llama Al otro extremo Y si tenemos bastante Me gusta Poco a poco Gracias a Dios Bueno Mi mayor aporte Ya que soy uno De los primeros Creadores Junto con mi hermano Y dos anteriores Integrantes De los arreglos Los primeros temas Contaron con mi arreglo Y después Mis amigos Me dieron Unas ideas nuevas Y aportamos todo Pero yo fui Los principales arreglos Que hubieron en la banda Tratamos de usar Un armónico Arreglos armónicos Para darle Más sentimiento A las letras Porque las letras Se tratan de eso De amor De amor Y le damos esto Este toque armónico De la guitarra Y una combinación De él Cuanto tiempo toma Para el grupo A hacer que En este caso Que tienen una Que de una guitarra Se sientan equilibradas Al momento de sonar Bueno Primero nos reunimos Dos guitarras Y la voz Para poder Eh Hacerle lo que es La melodía Hacerle lo que es Este Los abelos Hacerle todo ese tipo de cosas Dependiendo del tanto tiempo Puede tomar una Semana Tres días Dependiendo Como queramos La música Si por lo menos El tema que vamos a hacer Eh Eh Va a tener muchos arreglos Y tiene mucha O sea Queremos meterle estas cosas Puede tomarse una semana Eh Haciendo los arreglos Perfeccionandolo Buscamos la manera De que todo cuadre Y caje perfectamente Para poder Sacarlo ya A grabar Bueno Este La experiencia Es algo Obviamente Nuevo Porque Yo era baterista De otra banda De Cáptula Vital Es un estilo diferente Al que ya yo conocía Al que ya yo venía tocando Es algo Que yo tuve que meterme de lleno Con ellos Y aprender sus canciones Tocar cosas De otro baterista Exactamente igual Entonces Para mi me sirvió De mucho conocimiento Y también Me ha servido Para abrir más mi mente Hacia otro tipo de cosas Claro Soy el bajista de la banda Y Me gusta mucho hacer muchos arreglos Hacer cosas diferentes Conversábamos hace poco Con De tus compañeros Que nos comentaban Que al ser el trabajo De los arreglos Era escuchando Las ideas de los otros Y tratando de aportar Un poquito más ¿Qué aporta el bajo Para el otro extremo En este caso? El bajo al otro extremo Aporta mucho En lo que es la parte Fondal de la música Me gusta mucho jugar En la parte fondal de la música Me gusta mucho moverme En lo que es el fondo de la música Porque el bajo es una esencia Que compacta mucho con la batería Que es lo que se le llama el bombo De la batería Me gusta mucho jugar entre el bombo Y el bajo O sea, no me gusta sentirme limpio Siempre me gusta hacer cosas diferentes Y seguir siempre el bombo de la batería Jugar entre el bombo y el bajo Digamos que es la parte Que le da la fuerza en determinado momento Exactamente Es lo que influye la canción Desde adentro hacia afuera Es como que digamos En el sentimiento Cuando usted dice una pareja Te amo Es lo que influye Es una palabra mayor Mayúscula Entre el bajo y la batería Hay una palabra mayúscula Que siempre se une Que es el bajo Y el bombo Eso es lo que influye Entre la música Para mi me gusta moverme mucho En ese aspecto Y entre el estilo Manejado por el otro extremo Que otra respuesta por allí Pudiera abarcar el estilo Que tenga esa fuerza Oye Yo Mi opinión Es que Ese estilo nació de mí Ese sentimiento nació de mí De hacer esas cosas Nunca me ha gustado copiarles a otros Siempre me gustó hacerlo de mí propio Y que nazca de mí Por eso es que siempre Meto a Dios por delante Y digo que siempre Le doy gracias a Dios Porque Digamos que puso esas ideas en mí Porque Me crie en la música Desde muy pequeño Y me crie en eso Y siempre me ha gustado hacer cosas diferentes Y ese estilo Que yo hago Me gustó siempre que sea mío Nunca confiárselo a nadie Simplemente mío O sea No se nos pousó No se nos pese a la música Enciende tu luz en paz Enciende el silencio Enquistece tu corazón Mezgon, sueño Amor Me oyes amor Ya sabes que me arrenda el corazón Y te vas sin hacer sol para este avión Y te vas sin hacer sol para este avión Siento que sí o no No sé ni nada por la tempestad Siento que sí o no No sé ni nada por la tempestad No sé ni nada por la tempestad No sé ni nada por la tempestad Mi papá, me huye a ese amor Y salgas de mi corazón Mi corazón Mi papá, sin darme razón Mi papá, me huye a ese amor 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 Gracias.